Hay múltiples consecuencias. Por un lado está el escepticismo y el intento de desvalorizar la política. Pero al mismo tiempo hay un auge de mucha política y de mucho desarrollo porque de alguna manera tiene que emerger la verdad. La representación siempre falla, por definición. La representación no puede captar todo, pero una cosa es la falla y otra cosa es la ruptura de la representación. Entonces eso ya es ruptura del contrato social. ¡Gracias!